Puede ser que esté un poco triste, es la única razón, cuando no conmemoran los goles y cuando no estoy feliz. ¿Por qué está triste? La gente sabe por qué. ¿El campeonato por el campeonato no es muy afortunado? No, no por eso. Es lo menos, otras cosas más importantes que eso. ¿Es algo relacionado con el club? No voy a hablar más nada. ¿Es personal o es profesional? Profesional. ¿Con qué te empiezas? Con nadie. ¿Entonces por qué dices que la gente sabe por qué estás triste? La gente dentro del club. 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 La gente dentro del club.